Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Lule Warriors, continuamos la historia vamos a protección de la fuente del valor, en la bosque Isela, vamos allá misión para la orbosa, no, orbosa no quiero, grupo o celda no podemos uh, revales tienen 17 solo y vais a ver los corazones que tiene cada uno ya, celda tiene bastante, igual que ova se coge a revales los platos no me voy a dejar, vale, sin platos, voy a tracuar a ver si resulta, los platos todavía no lo he utilizado así que está confirmado sí afirmas que el regreso de Ganon coincidirá con el próximo cumpleaños de celda así es el análisis de las imágenes parece concluyente el tiempo apremia hija mía tú y las tropas partiréis sin dilación hacia la fuente del valor no nos queda otra opción debes despertar el poder que hay en ti antes de que Ganon regrese sí, padre gracias a los registros del guardián el rey Rohan tuvo conocimiento de que Ganon regresaría el día del 17º cumpleaños de celda de esta suerte la apremió para que meditara en la fuente del valor el rey Rohan celda y todos los habitantes de Hyrule sintieron la amenaza de la destrucción que se aproximaba haré cuanto esté en mi mano a sabiendas de que mi dedicación y empeño son los únicos talentos que tengo a mi alcance no ceso de repetirme lo mismo una y otra vez y sin embargo todo habrá sido una pérdida de tiempo incluso mi investigación de las reliquias si no logro despertar mi poder mientras todos están cumpliendo con su deber yo soy la única que no sirve para nada Alteza creo que deberíamos tomarnos un descanso es que tengo mucha hambre impa pero no queda tiempo he podido poner las animaciones estas ¿qué? no link vale tú yo llévalo ya viene el otro a molestar vaya justo va a ser imán cárcelado cárcelado remata remata y el otro y el otro ah no hemos cargado los dos no está aquí pero he quedado por ahí atrás venga vamos a por lo de la varita venga vamos a por lo de la varita pero me pleno Los monstruos han aparecido Me voy a guardar en especial No, no he hablado Hay un montón Ordenes Ah, vale, así se da razón Eso lo ha revalido por ese Y yo lo he revalido por este Bolín Oh, no, 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 no No, 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 no Ahora vamos a dar las órdenes al Link Y se venga aquí Y ya peleamos nosotros aquí En realidad lo llevamos un poco Qué mala suerte Ahí va esto Si, no, 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 no ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Esta es la mía! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡El golpe de gracia! ¡Toma! ¡Me ha muerto! ¡No puede ser, tío! ¡No tiene vida ya, tío! ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado! ¡Ahí va el gol! ¡Una victoria más! ¡Sin mi ave! ¡No lo he pillado! Voy a poner aquí La voy a poner de hielo Miraos más en medio escudo ¿Y ahora qué? ¿Tú quedas Zelda? Tenemos a Revali pero creo que es Fede y con Link ¡Hostia! ¡Aguanta! El Revali está bien Link ¡Suscríbete! ¡No! 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 Yo no sé si voy a hacerlo en el tío, ahora. ¿Qué más? Hay que volver al castillo. ¿Más enemigos? Ah no, vale la misión. Rivali. Vete directo. Esto va muy rápido, ¿no? Me parece la mitad de vida Zelda. La Rivali ya ha llegado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 En el baile. Ya no hay nada de que es el baile. El baile. ¿Vale? 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 a ver ah tarde ah 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 ¿Dónde está ese tronco? ¡Nos! ¡Ha! Me pelea no hasta aquí. Estoy entreteniendo. ¿Qué pasa? Creo que ha pasado uno ¿No? Se han acabado todavía ¿Qué pasa? ¿Ha abierto todo? Se hace que no lo de la cosa se va completando ¿Qué pasa? Hay otro por abajo Eso es más difícil El rayo está más complicado ¡Venga, Imbang! Tengo una manita de ahí Justo No molesta Tengo los dos ahí ajustos ¡Puah! Pero lo están liando Pero aquí hay que buscar el otro Tengo la manita de ahí Tengo la manita de ahí ¡Esta celda! Tengo la manita de ahí 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 Paso de hielo Paso de hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No llego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento como en el Ocarina of Time ahora mismo. Voy a soldar ya. Vale, me sigue. Vale, me siento como en el Ocarina of Time. Vale, me siento como en el Ocarina of Time. Te hago de ruta. Me siento como en el Ocarina of Time. Este era la Reliquia. ¿Qué dijo que este iba a ser fácil? Agarra a la Reliquia, dale. ¿Qué viene, qué viene? Ah, no lo dije. Lo he echado al otro lado. ¡Ostras! No, otra vez fallado. Vean, todos los JTA. Seguimos. ¿Dónde pone la vida de Linux? Arriba, vale. Ahora sí. Se cae la joya. Jajaja. Hemos roto el collar. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. Me he esquivado, no lo he visto. Está cabreando. Está cabreando. Aquí no me das, a mí no me das. Me queda un golpe, ¿no? Tira me das, a mí. No, otra vez. Fuera. ¿Os encontráis bien? ¡Qué alivio! Gracias a vos, Alteza. ¡Qué gran pericia la vuestra! No... El mérito os corresponde a vosotros. Oídme, Alteza. ¿Sí? Creíais que erais la única que no podría hacer nada. ¡Pero eso no es cierto! ¿Es que no os habéis dado cuenta de que acabáis de salvarnos a todos? Vuestras investigaciones no han sido en vano. De eso no cabe ninguna duda. ¡Dora! 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 para despertar mi poder es lo único que puedo hacer el capítulo y tres minutos 673 servicios W22 vamos a ver un castillo ya viene el cataclismo interrogante el despertar de ganan ya vamos a ver que vamos a hacer no podemos pequeñín esto sí excelente muy bien es que ha bajado eso también me niego a ser una carta bien impresionante aquí el revali los corazones bueno que más que más este plato no es una carta comercial aquí aquí es una carta comercial no es una carta comercial y bueno es una carta comercial como no ahora que la exploración de Breda de Wilde es única ibas jugando, ibas descubriendo cosas y cada cosa que descubrías era la región que descubrías era era una sensación increíble bueno pues lo vamos a dejar en este capítulo el siguiente yo creo que viene muy 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 fuerte espero que os haya gustado este vídeo si veis darle like, suscribiros para más os espero en el próximo hasta pronto chau chau ¡Gracias!